Pero todo no puede ser una partida, y como amamos de sport, vamos a ver competencias en ches, basquetbol, handball, fútbol y muchos más. A unique event at the fair to experience and learn the sounds of the nightlife of wildlife. ¿Ustedes se imaginan encontrarse a la Llorona o a la Madre Monte? ¡Ay por Dios bendito! Y a eso súmele los sonidos de los animales y todos los mitos que han pasado de generación en generación. No hay mejor manera de hacerle honor a la feria que conocer las fincas de los silleteros. Ver todos esos jardines mientras se come algo bien típico paisa. Y se disfrute en familia de los paisajes de Santa Elena. Esto es lo que a mí más me gusta de la feria.